Desde el planeta Nukuyutu, mi amigo Ticonitus, un gato negro, nos miraba atento desde lo alto del tejado. Él no entendía cómo nos comportamos los seres humanos y nos miraba, todos los días nos miraba. Trataba de comprender por qué hay guerras. Ellos allí hablan con los que habitan en ese planeta. Me contó que en su planeta hasta pintan las caras de los que viven en las casas, de tan felices que son. Ticonitus me mandó un mensaje diciendo que mi planeta sería salvado solo y únicamente con esta frase. La verdadera suerte está en tener amor. La verdadera suerte está en tener amor. La verdadera suerte está en tener amor. La verdadera suerte está en tener amor.